soy una amante ferviente apasionada de la vida todo lo que vivimos es un espejo de lo que somos en realidad no te relacionas con nada ni con nadie que no seas tú entonces me apasiona descubrirme nunca he podido refrenar este deseo indómito de conocer de saber de descubrir como que yo soy una exploradora o sea si así si me preguntas tú qué eres en la vida a mí me gusta turistar ver qué veo ver qué vuelo que aprendo y ese es un buen motor aprender más de la vida es lo que me mueve la actuación es parte de mi campo de experimentos salí muy chica del lugar donde nací luego nos fuimos a otro sitio y luego de ahí nos fuimos a otro y así como que siempre me sentí desarraigada la verdad